¡Hola! Aquí estamos en mi canal de Mi Cocina GIF. Fijaros bien en el bodegón, aquí tenemos un caldo de verduras y pollo, un caldo blanco muy sencillo. Vamos a hacer un ramen, ojito al dato, con una sopa oriental japonesa, pero con un toque de distinción con el mascarpone. Salmón, miscaro rollo, mascarpone, unos ángelos, un buen aceite de oliva, una ove, aceite de oliva de origen extra, espectacular, y el caldo preparado, que a ver fiesta. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Reposan 5 minutos, y nos vamos a la kata in live. Aquí estamos rezando para la kata in live. No os digo nada. Fijaros bien, vamos a hacer el bien fijaros porque esto ya es una auténtica maravilla está calentito lo hemos dejado infusionar cinco minutos fijaros el mascarpone como ya se ha fundido el salmón se ha cocinado el rollo el níscalo también aquí lo tenemos todo que se está cocinando ahí bien esto está fijaros es una auténtica todo esto gracias que me ha hecho llegar mi hermano Juan Luis un aceite de oliva virgen extra de oliva palacios un motilla de los palacios variedad picual un aceite de oliva una ove de oliva extra como he dicho antes espectacular como la receta pero bueno me adelanta un poquito vamos a tratar mirar sopa japonesa un ramen de níscalo salmón mascarpone que es la sorpresa lleva mascarpone luego lleva un ajo tierno y unos ajos fritos o fritos tostados que le da una calidad con el aove que para que queremos mas mirar no te digo nada monodito gracias Juan Luis por hacerme llegar hermano este fantástico aceite de oliva virgen extra de oliva palacios botilla de los palacios variedad picual porque este ramen esta sopa oriental esta sopa japonesa por todos vosotros espectacular por favor no te digo nada